Esa, escuchando, escuchando Ah, 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 ah My color, DJ Don't leave me in all his pain Don't leave me out in the rain Come back and bring back my smile ¡Suscríbete al canal! 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 Cada segundo paso Canta conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. YEEHA! 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 ¡Gracias! 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 Mario Game over Game over Game over Game over Game over Mega Mata Mamba mia Game over Game over Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!